Señorita, ¿le había comentado que al verla se me dilatan notablemente ciertas partes del cuerpo? ¡Doctor! Tranquila, Almanza, estoy hablando de mis pupilas. Disculpe, la unidad de quemados. Sí, aquí es. ¿Cuál es su nombre? Carlos Reynos. Uy, 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 pero si es nada más y nada menos que el autodenominado maestro, el exdirector técnico de la América, ¿qué lo trae por aquí? No me diga, no me diga su inevitable renuncia tras la humillación ante jaguares que dejó al equipo de Coapa en el puesto 16 de la tabla general, ¿verdad? Me voy dolido, como viejo soy más pensante. Esto es un fracaso y la vida me enseñó que de los fracasos he aprendido. No, pues si aprende del fracaso, ahorita usted debe ser toda una Wikipedia con patas, sí, porque en el actual torneo solo cosechó 9 puntos, fruto de 2 partidos ganados, 3 empatados y 4 perdidos, con 16 goles a favor y 18 en contra. Pero en fin, mejor cuénteme, ¿cuándo le cayó el 20? ¿Tuvo una epifanía? ¿Cómo fue que decidió que el águila debía ahuecar el ala? Pues terminando el partido con Jaguare, en el camión le dije a los jugadores que ya me iba y los junté en el aeropuerto para reafirmárselos que yo daba un paso al costado. Órale, lo que viene siendo un momento remi, ¿no? Este... y tengo ahí cartas ahí de los muchachos pidiéndome que no me fuera, que no dejara el barco solo, que siguiéramos en el mismo tren, todos, todos, todos me pidieron que me quedara. Ay, cálmese, ¿todos? Nah, se me hace que los únicos que le rogaron que se quedara fueron el Matías Buoso, o el Rolfi Montenegro, o ya sé, el Adolfo Rocinei, o el Armando Navarrete, o el Topo Valenzuela, o el Jesús Molina, o no me diga, el Paul Aguilar, o el Cristian Benítez. Ya sabe, los mismos que al igual que usted no han dado los resultados esperados, con la diferencia de que ellos siguen en la etapa de negación, mientras que usted ya transitó hasta la de aceptación, pasando por las de ira, negociación y depresión, ¿verdad? No, no, como dije a Mitchell. ¿A Bauer? Espéreme, espéreme, si aquí está. ¿Eh? ¿Y a Jaime? ¿O Reales? También, mire. Bueno, les dije que los jugadores se mataron en todos los partidos, y que tengan fe y tengan confianza, como yo la tengo, de que América va a levantar y va a clasificar, sin lugar a dudas, pero sin lugar a dudas. No, pues de que puede levantar, puede levantar, pero apostándole a un proyecto y no nada más abriendo la cartera, no, 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 manteniendo las bases, haciendo crecer a sus propios jugadores, como lo hace el Toluca, o el Pachuca, o los Pumas, o el Monterrey, o Tigres. O es más, se la pongo así, hasta las chivas ya entendieron eso. Pues solo quiero decir que mi salida fue la mejor decisión por los que queremos a la América. Y me da gusto que Alfredo Tena llegue a la América. Él conoce los problemas, conoce el plantel, creció con el mismo americanismo. Y ya me voy. Uy, ya no tuve corazón para decirle que Tena solo ganó 12 partidos de los últimos 71 que dirigió en Primera División. Pero ustedes sí sabían, ¿verdad? ¡Nicacio! ¿Cuál va a poner hoy en el videoclub? La de Conan el Bárbaro. Uy, ¿la de Arnold? ¿A poco ya arregló su videocasetera beta? No, el doctor, la nueva. Uy, ya me había emocionado. ¿Y qué tal está, o qué? Pues digamos que empieza mal y va de bajada. No manche. Sí, el doctor, como que Conan es una de esas películas que consentimos y apapachamos en su tiempo, pero que no merecían remaque. Los diálogos son sonsos, las actuaciones más sonsas, y se sacan de la manga ondas súper violentas, pero también súper mafufas. ¿De plano? Sí, el doctor, con decirle que al inicio, Mamá el Bárbaro y Papá el Bárbaro pelean contra sus enemigos mientras Mamá el Bárbaro está en labor de parto. Así es que como para acelerar las cosas, Papá el Bárbaro le hace a Mamá el Bárbaro una cesárea express de un solo espadazo. Ya sabe, puras cosas inverosímiles. Y lo peor es que es una tras otra. Pues ni tan inverosímil, ¿eh? Si esa cesárea se le hizo salvaje es que no me vio en mi primer año de práctica en el Seguro Social. Pero bueno, ¿quién es más, Allen? Pues el Hazón Momoa, el que la hizo de Khal Drogo en la de Game of Thrones de HBO, es el Conan el Bárbaro. El Hellboy, o sea, el Ron Pearleman, es Papá el Bárbaro. La Laila Rowas es Mamá el Bárbaro. La novia de Conan es la Rachel Nichols. Y la mala hija del malo ojijo es la Rose McGowan. ¿Vámonos la que la hizo de Sherry Darling en Planeta Terror? Sí, el doctor, pero ni se emocione, porque sale maquillada cual pambazo del espacio. No, pues no, ¿y de comer? Carne tártara, ya sabe, acá bien salvajes. Va, ahí le caigo. Entonces, señorita, ¿quiere ver por qué nunca me dicen el bárbaro, pero sí a bárbaro? Señorita, señorita, ukela. Señorita, ukela.